Bien, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, aquí desde la Ciudad de México. Bienvenidos al Meetup de Rosemex, ¿qué tal? A todos y todos los que están venidos en vivo, o en el futuro nos están viendo, ¿verdad? Muy bien, pues, estamos ya casi acabando de septiembre y actualmente tuvimos que organizar otro Meetup. El tema de hoy es por razón interesante, y se derivó mucho en la comunidad Telegram, que es más probable que les compartiré, que es más fácil de unirse, lo que les voy a ir diciendo. Salió de repente por aquí, nuestros amigos nos van a comentar, de repente, ah, sé que es una página de la comunidad, y fue dándose de una manera muy importante todo el tema. Ahorita nos acompañan, ahorita les paso la palabra, los dos personas que han participado, hubo más de la comunidad, hoy no se pudieron unir, pero básicamente muchos de los puntos que quiero destacar, es la manera como se fue dando. Nunca hicimos un project para ser el único project manager, sino que básicamente fue como cualquier comunidad, salió de manera de idea, etcétera, y pues ahorita ya es algo que ahorita ya vamos a explicar bien. Entonces, bueno, primer punto importante, Fernando, que tal, bienvenido, y sea que igual te presentes muy rápidamente, a qué te dedicas, a dónde estás viviendo, normalmente, perfecto. Ok. Bueno, soy Fernando Postorelli, en Telegram soy fósforo, y bueno, soy de Argentina, y actualmente estoy trabajando como desarrollador RAS, haciendo APIs, con Attics y un montón de cosas, cosas, pero se disfruta, está bueno. Cuestión de que, bueno, arranqué un poco viendo los videos que estaban en YouTube, justo de Software Guru, y encontré la comunidad de Rasa MX, yo ya formaba parte de una comunidad anterior que era Rasa Argentina, y en ese momento apareció una persona que era Esteban, que no sé, Esteban, no sé cómo se llama, pero bueno, ese chico se había metido en la comunidad de Rasa Argentina, y nos había ayudado a armar la página de Rasa Argentina. Él ya había hecho la de Venezuela, creo, y bueno, nos estuvo ayudando un tiempo a hacer la página de Rasa Argentina, y más o menos tomé la iniciativa yo de proponerles a ustedes que es justamente diseñar la página para seguir con el ciclo, digamos, retribuirles de alguna manera al resto de la comunidad de Rasa, una ayuda. Sí, esto es muy bueno. Antes como que el... Bueno, no había habido realmente esa iniciativa de que alguien... Bueno, de que se construyera, de que se tuviera un sitio de la comunidad, por alguna razón, pero es que bueno, ¿no? O sea, aunque venga de fuera, pues está padrísimo tener la motivación de tener un sitio de la comunidad. Entonces, gracias por eso. Sí, de repente nos fijamos en lo técnico y de repente dónde está todo, ¿no? La parte tal cual. Bueno, ya muchos de la comunidad te conocen, pero igual también si gustas introducirte, sé que si te pregunto ahorita dónde estás viviendo va a ser un poco poli, pues pájate de la diversión. Pero bueno, adelante, Abraham. Este, bueno, yo soy Abraham, arroba, categulario, por ahí, por el mundo. Este, escribo Rust, no sé, desde hace algún tiempito, no se crean que tanto. Pero me gusta mucho. Tengo por ahí algunos proyectillos. Creo que en alguna ocasión he dado pláticas al respecto. De hecho, sí, de mis tres proyectos más interesantes ha habido pláticas acá. Pues nada, en la comunidad nada más generalmente asomándome, a veces tratando de responder algunas preguntas y participando como se puede. Perfecto, muy bien. Pues bueno, perfecto. Entonces, lo primero que quisiera, me voy a expresar por lo técnico y después ya llegamos a los temas más de cómo se fue dando todo. No sé si alguien quiere, a usted cualquiera, no va a explicar lo que es sola o sola, no sé si no se pone el acento. Y quizás ahorita yo comprometo para otras ideas, pero básicamente, ¿quién me ayuda igual a platicar cómo funciona? Está hecho en Rust, primer punto importante. ¿Sí, verdad? Sí, sí. Sí, lo primero que habíamos hecho era un Figma donde subimos un diseño básico que, bueno, la idea de la comunidad era que puedan contribuir y ayudar a hacer el diseño. Bueno, esto todavía está en creación, sí, está en desarrollo. Si ustedes ven que hay algo feo, que les gustaría cambiar, lo que sea, pueden proponerlo en el Telegram. Incluso en GitHub pueden armar un issue y lo revisamos. Pero bueno, sí, es simplemente una página, una landing page que está media básica. Al principio la construí yo en Yale, que es un framework justamente de Frontend hecho en Rust. Que, bueno, te permite hacer básicamente lo mismo que React, pero en WebAssembly. Así es un plus, supongo. Y, bueno, una de las cosas que salió en la comunidad, no sé si fuiste vos, ¿verdad? Que había propuesto, era hacerlo en sola. Si quieres, explica. Sí, más que nada como para evitar algún overhead de tooling, ¿no? Para un sitio, pues, que en un principio es bastante estático. Y, pues, como tratando de cuidar que mantenerlo no fuera también una dificultad para nadie, ¿no? Porque me parece que en ese setup había que instalar como dos, tres herramientas. Para hacerlo correr, que me di cuenta cuando quise hacer una primera contribución. Pero bueno, o sea, también estuvo chido que se sometió como al consenso de la comunidad, por lo menos de la porción que está en Telegram. Y, pues, más o menos hubo una buena respuesta y un consenso de, bueno, basarla en sola. Y está chido porque es un generador de sitios estáticos que ahorita es muy popular, Hugo, ¿no? Pero... No tenemos algo para hacer con sola, que es la parte del blog. Pero sí, sí. Sí, sí. Quedan muchas cosas por hacer definitivamente. Pero bueno, o sea, por lo menos la... Digamos, la estructura básica. Ahí me encargué de portar justamente lo que tenías en You a sola y hasta ahí, porque yo de diseñador no tengo nada. Sí, faltan algunas cositas en ese aspecto. Sí, no, está perfecto igual. Se ve perfecto, sí, sí. Sí, igualmente esto está como en una fase beta. Esto va a estar continuamente buscando ayuda de la comunidad. Si ustedes quieren agregar algo, lo hablan en el Telegram o en el GitHub y lo ponemos en común, vemos cómo hacemos. Se pueden hacer un montón de cosas. Se pueden integrar, por ejemplo. Esto está todo de manera estática, ¿no? Es decir, se genera de manera estática. Si nosotros, por ejemplo, queremos agregar miembros a la landing page, lo ideal sería en este momento que hagamos un commit al proyecto y nos vayamos agregando nosotros mismos. Por un simple hecho, para tener una contribución. Sí. Creo que es un ejercicio bonito ese. Sí, sí, sí. Además, lo que se puede hacer, por ejemplo, si nosotros tenemos un API de Meetup, podríamos agregar alguna cosa. O sea, esto es súper creativo. Un poco el motivo por el cual lo habíamos hecho originalmente con Esteban era porque era una buena entrada para la gente que quizás viene del lado del frontend o se dedica al desarrollo web y justo está intentando aprender algo de RAS. Esto no va a necesitar mucho conocimiento de RAS para utilizarlo. Solamente con Sola instalan y después se dedican a hacer un poco de desarrollo frontend. A ver si es una buena introducción, si a alguien le interesa. Eso quiere decir que no tengo yo como diseñador o desarrollador de frontend tener que saber RAS, sino que realmente es HTML, template. Sí, nada, ¿verdad? Claro, sí. Quizás si en algún momento surge algo que quizás es más complicado, ahí quizás tendría que aprender un poco más de RAS. Pero, digamos, es algo progresivo, ¿no? Es que no es que tengas que aprender RAS ya para hacer el primer comité, sino que... Sí. De hecho, ni siquiera me queda claro si en algún momento es necesario. No he revisado todas las capacidades de Sola. Pero no sé si para hacer extensiones o plugins. O sea, vaya, no he visto nada de eso, ¿no? Sinceramente, pero justo ahorita, bueno, hoy y seguramente mañana, no se va a necesitar nada de RAS para contribuir al sitio. Lo cual está bien, ¿no? O sea, digamos un poco como que agarrar Sola fue para decir, bueno, estamos utilizando RAS porque Sola está hecho en RAS, pero no hay ni una sola línea de código RAS en el repositorio de la página. Bueno, quisiera hacerles una pregunta, digo, y más para la gente que nos está viendo aquí, igual, quizás es la primera vez que vea RAS y este tipo de tecnología. Pero lo que sí que hace énfasis para los que nos están viendo, vean aquí cómo RAS está siendo utilizado para crear una tecnología que permite generar un sitio web, ¿no? O sea, al final del día, ese es el objetivo más ché desde lo que a veces llamamos programación de sistemas, ¿no? Software que permite generar software de más alto nivel. Este es el ejemplo más clásico. Pero que sea igual, Fernando Abraham, que me dijeran, por ejemplo, cuál podría ser la diferencia entre un WordPress, que es el más utilizado muchas veces, frente a un Sola, o sea, ¿cuáles son los puntos? Yo solo de entrada lo veo bastante ligero y mucho más sencillo, pero no sé si ustedes quieran explicar con más detalle esa idea de las nuevas tendencias en CMS, que es como está un poquito el tema de content management, en este sistema. Claro. Esto, o sea, Sola en realidad no es exactamente un CMS. es más bien un generador de sitios estáticos. Actualmente, un poco la idea es hacer algo llamado Jamstack. Para los que vienen del lado del front, quizás lo conozcan el término. Entonces, uno lo que hace es una página en HTML plana súper optimizada para el buscador de Google. Es esa básicamente la idea. No requiere nada de JavaScript. Funciona rápido. Entonces, con esto ya tendríamos algo armado que va bien. Pero sí, tranquilamente uno puede agregar plugins, agregar JavaScript para interactuar con la página. Y al final se puede hacer un WordPress a base de Sola. Tranquilamente, sí, sí. Bueno, hay que ver con, ¿no? Porque como tiene esta parte de estática, yo creo que es como una de las diferencias más importantes justamente con WordPress, ¿no? Que en WordPress, o sea, partes de que necesitas una base de datos para existir, ¿no? Y, obviamente, no solo es la base de datos, ¿no? Necesitas un runtime de PHP, necesitas una configuración del servidor. Y, pues, la ventaja de la consola es que avientas, o sea, lo compilas en tu computadora o en un contenedor o en un paso de integración continua. Lo publicas en un, si quieres, una CDN, si quieres verte fancy. Y, pues, ya, ¿no? No hay nada, o sea, realmente no cuesta nada mantener funcionando un sitio estático. O sea, creo que eso es algo como muy valioso, el poder tener una página funcionando. Súper optimizado, ¿no? ¿Qué más optimizado de HTML? Más allá de transferir los archivos de la red, no cuesta nada el procesador. Sí, sí. Sí, eso. Sí, digo, porque yo me he topado acá experiencias con WordPress que, y más al momento que necesitas miles de usuarios conectados, no escala. Y este modelo está bastante sencillo como tal. Sí, digamos que el truco de esto es que toda la infraestructura que hay detrás en realidad es GitHub. Si se cae GitHub creo que arde el mundo directamente, pero no... Ese día descansamos los desarrolladores, ¿no? Bueno, no sé si usted, yo utilizo GitLab. Sí, también. Este, en ese respecto, de hecho, ahorita que acabas de tocar el tema, dijo que ahorita todo lo que ahorita están mostrando aquí en la pantalla, quedó hospedado, entonces, dijo, es que ahí es donde ya me perdí, donde vi que estaban, ya hacía un montón de acciones y todo. Sí, no sé, no sé, no sé si quieren explicar cómo fueron haciendo. Sí, no sé si... Yo justo esa parte de las acciones no las toqué mucho, bueno, de vista. Esa parte que yo la hice. Pues nada, o sea, fue como muy sencillo. O sea, la idea era poder hacer este ciclo de iteración sobre la página como rápido. Entonces, pues lo más sencillo, si ya estaba el repositorio ahí en GitHub, era poner una acción para que en cada commit a master, o no, creo que en este caso es main, creo que es main. En cada commit a main, compile el sitio y lo publique en la rama de pages del repositorio, o lo que sea que fuera la regla. En su momento lo busqué, o sea, ni siquiera es como que sepa cómo hacerlo, ¿no? Es solo... Sí, eso, de hecho, Sola mismo creo que te sugiere cómo hacerlo. Sí, exacto, exacto. Ah, porque lo discutimos en el Telegram. Sí, sí, sí. Pero sí, en la documentación de Sola viene una propuesta de acción de GitHub que compila el sitio, y bueno, ahí un par de ajustes y ya, media hora, una hora y ya está. Otra ventaja que tiene Sola es de que no necesariamente necesitas tener instalado RAS. Es decir, si uno no tiene por algún motivo RAS, descarga simplemente el binario que está en la página y selecciona el directorio en donde está la carpeta o en donde está ubicado el proyecto. Sí, es decir, es una ventaja muy chida, que, o sea, sí, literalmente no necesitas ningún runtime ni nada. Esa es una de las cosas mágicas de Rust, ¿no? Si tú compilas un binario y lo pones en un lugar, y pues esa cosa tendría por qué funcionar para siempre, más o menos. Más o menos, sí, sí. Sí, eso está chido. De hecho, la página está en GitHub, ¿no? Como tal, el proyecto es, dentro de nuestra comunidad, lo pusieron como rosmxgithub.io, ¿cierto? Sí, digamos, es como la página default que GitHub ofrece para usuarios o para grupos, organizaciones. Tuve que hacer como dos, tres iteraciones de eso porque, o sea, primero era un repositorio aparte y después vi que GitHub sugería como cierto nombre para el depositorio, entonces dije, bueno, que ya, vamos a ponerlo de esa manera, hacerlo como se sugiere ahí y entonces ya todo funcionó mágicamente. Ahí nada más había que ver una cosa con las ramas para que se publicara claramente, pero bueno, fuera de eso, mágico. Voy a tomar tantito la pantalla para mostrar aquí a los que nos están viendo. ¿De qué estamos hablando? Un momentito, ¿ahora? Yo también por si quieren, ahorita les iba a preguntar cómo va a ser el modelo igual, si queremos ir colaborando. Sí, ya se está viendo el pantalla, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, de entrada, algo que igual todos los que son nuevos a la comunidad o que no lo habían visto, nosotros tenemos un repositorio que es ROS MX. Aquí tenemos algunas cosas, de hecho, pues bueno, este es uno de los proyectos que ya está por volando más nuestro repositorio. Tú, Caterhuel, ¿has usado este repositorio o has, creo que en un momento se puso ligas, ¿no? A tus proyectos. Ya no me acuerdo. No, no creo, no, 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 bueno, yo porque mis cosas las tengo en mi namespace. Sí, yo creo que de repente, en su momento cuando May no estaba apoyando mucho, puso por aquí algunas cosas de cuando hicimos los ROS Day, etc., ¿no? Yo sé que también se contara que luego vamos a tener que crecer más, ¿no? Pero ven aquí que en ROS MX, en la liga de nosotros de G-Hop, está lo que ahorita está agarrando Fernando y Caterhuel. Aquí, de hecho, pues vean, está bien sencillo, no sé si me están notando. Únicamente, como dicen, si ya bajas sola, ahorita les voy a preguntar un poquito cómo lo hicieron con Docker, porque supongo que no es nada del otro mundo. Son las SERPs, supongo que es para poner el modo de desarrollo, ya lo vas a servir y eso ya te da la estática. Y supongo que aquí lo que está en esta carpeta es lo que ya genera y te lo pone en public, que es lo que sube ya como contenido, ¿cierto? O sea, díganme igual, lo dije muy rápido. Pero es así, ¿verdad? Algo así. En static iría, digamos, las cosas que no van a cambiar, quizás el CSS, por ejemplo. Las fuentes, las imágenes, esas cosas. Pero cuando uno, gracias al GitHub Action que tenemos hecho ahí, lo que haría sería que cuando termina de ejecutarse el Action, se crea una nueva branch, que es la de GitHub Pages. Entonces, bueno, todo esto igual es súper automático. No había visto qué bonito el gajo tiene ahí de las acciones. De hecho, esta es la acción, ¿verdad? La que hicieron Page Build Deployment. Esta es la que hicieron. Sí, sí, me parece que sí. Sí, sí, eso es. Eso es. Que básicamente aquí hicieron toda esa parte, hicieron un, bueno, también la rama que me acaban de platicar. Y ya el deploy, entonces, lo hace a esta página, ¿no? Sí, sí. Y así ya estamos en la era. Sí, esta es la que estábamos mostrando ahorita como tal. Lo digo para aquí, para que la comunidad vaya a entender que al final del día vean lo interesante de lo que se hizo aquí. A diferencia quizás de otros meetups donde noca en la concurrencia. Y vamos a ver el sintaxis. Hoy, mucho del focus, vean cómo Rost en la práctica cienciaria sabe el Rost. Porque Sola, como ahorita acaban de decir Kat y Fer, pues ya nos da un ejecutable, como dice, que puede perpetuarse por varios siglos. Y básicamente ya está listo, ¿no? Para hacerlo como tal. Y fue muy minimalista. O sea, yo creo que eso también lo que adoramos frente a, de repente, otros softwares donde para publicar una página tienes que levantar un montón de cosas y parte de la licencia. En este caso no quiero dar nombres de tal cual, pero esto para alguien quiere hacer su página de su empresa. Está de volada, ¿no? No. Sí. Sí, la verdad es que el sistema de templates es bastante sencillo, natural, digamos. Bueno, esa es la branch que genera Sola, con todas las cosas compiladas ya funcionando. Y esto es lo que estábamos viendo acá, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Aunque ya se publicó en este domínio. Sí, el index HTML en realidad es la página esa. Que en realidad es que Sola juntó un montón de partes y quedó bien. Sí, porque ahí está dividido como en, hay más o menos ciertos componentes. De hecho, en las últimas contribuciones que hizo, no sé su nombre, pero bueno, ahí está en la lista de contribuidores de esta. Él se aventó una separación ahí en componentes. Creo que para el blog, no me acuerdo qué cosa. Igual ahí en el nombre del cómic dice que es, pero sí. Bueno, se todavía faltan varias cosas, ¿no? Hay que separar, por ejemplo, las... Greg Wolf, no sé cómo es. Greg Wolf, vamos a verle. Hay que separar la página individual, digamos, de cada persona que se quiera añadir. Que es algo que quería hacer, pero he estado muy ocupado andando en el bici. Sí, estamos todos. Pero bueno, más o menos, alguien que tenga el tiempo, la dedicación, puede revisar en GitHub, carga el repositorio, quizás ve un poco de documentación de sola, y ya está. Es suficiente como para construir. O sea, sabiendo un poco de HTML, CSS, quizás ni eso. Pero bueno. Sí, exactamente. Bueno, pregunta entonces, este, ya, digo, porque esto, lo ideal es que esta página la hagamos vivir, Como todos ustedes lo están diciendo. Entonces, digo, aquí está, hay que empezar a poblar, digo, que ya va a ser parte de lo que igual hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo quisiera, como contribuyente, aquí nomás me, necesito yo, ponerlo como parte del proyecto, y hacer un pull request. No sé, bueno, que me estoy, es más taluda, igual yo voy a ser uno de los usuarios de esta parte, para empezar de repente a, a publicar aquí cosas, eventos, ligas, etcétera. Digo, obviamente todos, ¿no? No solamente yo. Por ejemplo, para agregarte como contribuidor, de, de, del repositorio, vas a templates, e, y dentro de templates, index, index.8.m. Sí. Y abajo de todo, hay un, li, una etiqueta li, que bueno, ahí está, li, contribuidor, bueno, copias eso, y le cambias el nombre, pones tu, tu nombre, tu avatar, todo, y, ya figurarías dentro de. Sí, bueno, en realidad, ahí la, la tarea que, que tenía yo pendiente, en realidad, esa no debería ser la forma de, de hacerlo, o sea, más bien, lo, lo adecuado sería que hubiera una carpeta ahí en, en content, content, members, o algo así, o un markdown, supongo, algo así, ¿no? Exacto, sí, este, un, un archivo de estos con una descripción, o sea, con campos muy específicos, ¿no? Tu nombre, tu nombre de usuario, este, tus ligas a, 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 a cuentas de, de código fuente y cosas interesantes, una descripción sobre ti, y ya con eso se generaría, que es lo que, que bueno, pues, por eso seamos solas, ¿no? Justamente para no tener que escribir ese HTML, y copiarlo, y pegarlo. Sí, tal cual. Ok, ya veo. Y ya una vez que, que ya se va editando, entonces la acción ya automáticamente hace la publicación, y se va a volver, ¿cierto? Sí, digamos, la idea sería iterar, y que justamente eso funcione solamente con markdown, entonces, cualquiera, literalmente cualquiera, podría contribuir, sin siquiera saber HTML, digamos. Sí, sí, exacto. No es copiando el template, y, bueno, el template markdown, digamos, dejaríamos yo creo que un archivo, de ejemplo. Exemplo. Que cualquiera. Otro ejemplo. Y con eso, vámonos. Ok. Bueno, si es algo que todos vamos a tener que trabajar igual en, en algunos días futuros. Sí, creo que lo he hecho porque falta diseño de esa parte. Bueno, o sea, digamos, puedo, puedo escribirlo, ¿no? Y dejar un HTML ahí, medio, medio pedorro, pero, y más bien, de hecho, esa es la contribución que nos falta, que alguien se realice un diseñito de la, de la página de, o sea, por un lado del listado de contribuidores, aunque bueno, se puede reciclar, este, lo que se ve ahí abajo, y por toda la vista individual de cada contribuidor, que bueno, supongo que, me puedo aventar algo, no sé, tú, Fernando, yo creo que tú tienes más. Sí, no, un poco no quería meterme mucho, porque, digamos, la idea es, justamente, que puedan contribuir la mayor cantidad de gente, y si yo termino ahora el proyecto, es como, no, no va a estar bueno, va a ser un poco trampa, pero, pero sí, digamos, sí, yo no tengo absolutamente ningún problema que me pregunten cosas de diseño, ni nada al respecto, o sea, si, justamente, si a alguien le interesa iterar en los diseños, cambiar alguna fuente, lo que sea, lo comenta, y lo arreglamos, lo cambiamos, la idea es que quede bien, no, no nos importa realmente. A mí, ese de recursos, la, la acaba de poner Grey Wolf, una de sus contribuciones, sí, quien ni siquiera le había visto, yo, yo probé ese pull request y no lo había visto. Sí, sí, de hecho, sí, lo que está, pues, está aquí curioso, no, que traía, y aquí es donde ya tiene, en MD, ¿no? Todo la, y ya lo, ya lo subió, o sea, básicamente, lo importante es que aquí, uno se agrega como contribuyente, y luego ya, cuando sea, pull request, ya, lo, se aprueba, ¿no? Y de ahí ya se da, o sea, ese flujo, ¿no? Podríamos hacer un artículo. Así yo, por ejemplo, decir, pues, este, liga de todos los eventos que se han dado en los meetups, o a otras comunidades que se den muy interesantes aquí, porque también es lo que, ya sé, esta, por cierto, esta foto es histórica del, para mí, porque fue la que tuvimos en 2019, 18, 18, fue por allá de julio, creo, fue ahí por aquí, por la colonia Roma, ahí se vea, de hecho, Abraham, atrás, sí, estoy, y varios de los que han estado aquí en nuestra, nuestra comunidad, aquí está May, Martín, también, ¿cómo está el cual? Sí, varios, este, yo aquí conocí Rost, fue, iba de pasada y ya me quedé aquí, y dice nada, estaba a punto de irme a la comunidad de Lixir, y estaba con Google, y dije, no, pues ya, ya conté el lenguaje, ¿qué? está muy interesante, está muy interesante, aquí, digo, ahorita, porque obviamente muchos de la comunidad ya lo saben, pero igual, igual, pero, este, les puedo explicar la idea de lo que es Jamstack, si nos pudieran ayudar con, bueno, sí, básicamente es hacer páginas, pero sin requerir de una base de datos, sin un backend, digamos, simplemente estáticas, que funcionen, es un poco eso, no es necesario, digamos, el mantenimiento, nada de eso, porque no tenemos base de datos, son dos archivos Markdown, o dos JSON, y bueno, las cosas funcionan sin tener que, tener una base de datos detrás, un backend que tocar, un deploy en AWS, funcionan, es muy, está mal, minimalista, con lo hemos, con lo hemos, como tal, yo aquí, aquí puse la página de, de Jamstack.org, te lo ponemos así como ahorita, lo acabas de explicar, es un estilo de cómo hacer, contenido, muy simple, con esta WordPress, si, nosotros estaríamos en generadores de sitio, estaría más arriba, más arribita, Seguramente, solo estará entre los, entre los que están ahí, no sé dónde, pero, creo que crece cada vez más, American, si, no filtro por lenguaje, como Rust, sí, ahí está, ah, mira, de hecho, yo, cobalt, de cobalt, no vi nada yo, no lo conocía, sí, no tengo, hasta que acabo de llegar también, ¿tú has probado alguno más, este, Cat? Yo, había echado el ojo a cobalt, en su momento, eh, ya, a estas alturas, no recuerdo por qué, pero me decanté por, por sola, puede haber sido el sistema de template, no sé, no sé cobalt que haga, la verdad, pero sí, si sola parecía simplemente una mejor opción. Sí, sola la escuché, la escuché mucho más, por ejemplo, la página de Beloran, que es un juego hecho en Rust, la página está, está hecha en sola, eh, un poco de ahí ya sabía cómo funcionaba, había hecho una contribución en ese momento, y, ya, ahí te introdujiste a, a sola. Sí, 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 Pero sí, digamos que, sola está bastante asaltado dentro de la comunidad de Rust. Sí, sí, lo que no sabía, estaba viendo la cantidad de, de gente que lo está haciendo y todo. Sí, ya vi que sola está mucho más que, que Coman, por ejemplo. Bueno, va a interpretar, este, no, aquí estaba viendo el banner, pero no sé si sigue pasando. Recuerden que, bueno, es anuncio de, de aquí, de que va a haber una rifa al final, entonces, si gusta meterse ahí, ahí está saliendo el banner, perdón, es que se me olvidó decirlo. Para que ahorita que acabamos el evento, también se va a hacer una rifa de un regalo. Bueno, regreso al tema, perdón, que los interrope. Pero no eres portable, en esta ocasión. Pero para dar tiempo a todos nuestros, todos los que no estoy oyendo, que me están perdiendo. Sí, entonces, sí, 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 lo que noto que solo está, está bastante interesante, y, y es lo que ahorita está, bueno, durante la semana también varios me han preguntado, bueno, Ross, para si a qué camino va, de aportar, en la semana estuve platicando, ese tema con algunos colegas, y, de repente me dicen, oye, ¿crees que se tenga que volver a replicar toda la infraestructura de software que, que normalmente se hacía con todo, con C o con C++? Le digo, no estoy seguro, yo, generalmente, Ross, soy de irse más por un camino de, de probar nuevos terrenos, quizás no replicar, acabamos en la discusión de, que tuvimos creo que hace un año, si el Linux kernel debía de hacerse completamente Jan Ross, etcétera, pero, yo, yo siento que se podría hacer más en el enfoque, ahorita más y unos por, por más, más que replicar lo que ya existe, obviamente si se puede hacer, nuevos estilos de cosas, o hacerlo tal cual, mejor, ¿no? Pero, no sé qué opinan ustedes, o sea, igual es un enfoque que yo traigo, pero no sé, sobre cómo, ahorita que estamos viendo, este tipo de proyectos, está bastante práctico, ¿qué opinan? Gracias, Creo que, creo que, Ross, es una oportunidad muy chida, para, hacer cosas nuevas, o sea, de hacer cosas que, que antes, no nos imaginábamos, por ejemplo, o sea, si, si me decidí, a, a empezar la pizarra, fue justamente porque tuve la herramienta correcta, que es, que es, que es Ross, o sea, digamos, meterme con, con CS++, para hacer interfaces gráficas de, de escritorio, no era nada, este, ni remotamente interesante, y bueno, o sea, yo sé que en Python, se pueden hacer aplicaciones de escritorio, pero, definitivamente, me estaba preocupando, de la cuestión de la distribución, ¿no? O sea, porque haces una aplicación, y está muy chido, que funcione en tu computadora, pero, pues, te estaría más chido, que funcione en las computadoras de otras personas, y entonces, tienes que ver, cosas como, sus versiones de Python, y tienes que ver, cómo distribuir el runtime, y tienes que, este, ver cómo sobrevive a los sucesivos upgrades, este, del, del runtime, y pues eso, eso empieza a ser, un problema de, de logística digno de considerarse, y, pues, con Rust, hay una, hay una solución muy clara, o sea, es, es una herramienta muy poderosa, pero además, muy, muy amigable, para hacer cosas muy potentes, y, por eso, por eso fue que dije, bueno, o sea, tal vez, ahora sí, es el momento de hacer una aplicación de, de escritorio, porque tengo el, tengo el lenguaje, y bueno, está GTK, y se pueden hacer, totalmente, cosas muy, muy bonitas, o sea, ahorita, por ejemplo, GTK 4 está chulísimo, las interfaces que se pueden hacer con GTK 4, son muy, 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 muy bonitas, y, de hecho, yo uso el Genome, y, se nota, exponencialmente, cómo crecieron la cantidad de aplicaciones, que utilizan GTK 4, o Realm, con RAS, o sea, es increíble, todos los repositorios nuevos que hay de aplicaciones de, de Genome, están hechos en RAS. Sí, ahorita, justamente, acerca de, o alrededor de, de Genome, las aplicaciones, se están escribiendo bastantes aplicaciones nuevas, o sea, cosas, o sea, yo, y yo creo que es eso, es eso que mencionaba al principio, ¿no? O sea, es porque ahora tenemos una herramienta, que nos permite, apostarle, a construir cosas, que de otra manera, no habríamos pensado. Sí, un poco, creo que yo, que cambió RAS con el tiempo, yo cuando comencé con RAS, fue alrededor del 2018, y si bien actualmente, sigo sin manejar RAS correctamente, es decir, por ejemplo, lo que explicó el otro día Gustavo, de, de los dreadings y todo esto, yo no lo manejo, no, no me hago cargo de esas cosas, sí he notado de que, en su momento, cuando era el 2018, RAS, se proponía como un lenguaje, enfocado solamente a sistemas, hoy en día, la frase, si entran en la página de RAS, cambió, y ahora es un lenguaje, que empodera a todos, para construir software, confiable y eficiente, una cosa así es, la frase que dicen, y la verdad es que, o sea, realmente hicieron un trabajo, increíble, para, para hacer que uno se sienta bien, sin saber, programar a bajo nivel, uno se siente bien, en un lenguaje de alto nivel, puede hacer cosas, es increíble. Justamente es eso, es esa noción, de poder, emitir, código, binario, o sea, al final, si es bajo, que si es alto nivel, o sea, para mí es altísimo nivel, ¿no? Esta cosa es súper, súper abstracta, pero, 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 o sea, tiene unas garantías muy interesantes, de que, de compilación, te va a bajar, todas las abstracciones, todas las cosas, que te ofreció, las va a bajar, a, el mejor, uno de los mejores, este, ensambladores disponibles, bueno, también gracias a LLBM, y cositas, este, toda la, la, las, las, las que están atrás de eso, ¿no? Pero, pero sí, o sea, realmente, yo creo que la invitación a la comunidad, es que, pues, que hagan, necesariamente, a ser de bajo nivel, que consideren que, que ahora podemos hacer cosas, cosas grandes, cosas, cosas poderosas, y simple. Bueno, algo que se está hablando ahora, justamente, por, ahora me refiero, esta semana, salió, una, una persona, que estaba desarrollando, un driver, para, para, para SAI Linux, que es básicamente Linux, para las Mac M1, cuestión de que, bueno, eso requiere una ingeniería inversa, y un montón de trabajo, en sí, por algún motivo, apareció esta persona, que, no sé, que, al parecer, estuvo arrancando RAS hace poco, no mucho tiempo, y en unos, cinco o seis meses, logró hacer que la, la placa de video, de las Mac M1, funcionara perfectamente, y, todo, con ingeniería inversa, o sea, ese tipo, igual está a otro nivel, no sé quién sea, pero, pero, no solamente logró que, aprender un lenguaje nuevo, que es RAS, sino que lo logró aplicar, y aplicó ingeniería inversa, sin documentación de, de Apple, ni nada, es sorprendente, por cierto, si, están viendo esto, se pueden, registrar todavía, para participar, en los premios, de, en la descripción, sí, 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 eso es lo que vemos, la, como dice ahora, en el nivel de abstracción, que nos da, quizás, yo les voy a decir, yo cuando, y de repente, todavía el, el martes, en la madrugada, estaban, miércoles, ayer, estaban deseando mucho, que quería hacer, algo que ya no voy a hablar hoy, porque de hecho, por eso, no he alcanzado, un modelo así, del, del dominio, y arquitectura hexagonal, y me empecé otra vez, a meter rollos, como si fuera objetos, no, no, qué horror, ya lo había hecho el domingo, y me había salido mejor, yo creo que el cansancio, fue el que me volvió loco, pero, creo que, al final del día, lo que me volví a dar cuenta, digo, podía llevar cuatro años, con Ross, o tal cual, eh, abstraes, pero, el modelo de abstracción, es distinto, pero al final del día, cuando llegan cuentas, ya, ya hacen muchas cosas, de una manera muy distinta, y yo que les podría, si quisiera replicar los viejos modelos, no, no sirve tanto, porque también, eh, esa abstracción, también, aportándonos ya, como dice Abraham, algo concreto, tenemos un ejecutable, y, y algo muy simple, o sea, ahorita que está, o sea, que ahorita nos explicamos, cómo se genera la página, pues, ya para cada cita software, tan elaborado, como dice, no, hay que poner una base de datos, y, un servidor, con, de repente, con un montón de CPUs, nuevas para la base de datos, y licenciamientos enormes, etcétera, y esto, yo he visto mucha gente, que de repente, compran sus producciones, y para, sí, yo lo que veo de la comunidad, es de que, eh, la parte fundamental, de la comunidad, creo que, tiene mucho expertise, desarrolló el lenguaje, teniendo, montón de nociones, de, de desarrollo del software, eh, más que nada, porque, por ejemplo, en mi trabajo, eh, tenemos como, un, una actividad, que es, dar charlas técnicas, al respecto, de alguna metodología, alguna buena práctica, por ejemplo, Solid, RAS no hace, absolutamente nada, que, que, que Solid, diga que esté mal, o sea, hace, soluciona todos los problemas, que, que te da Solid, automáticamente, por, porque, no tenés herencia, eh, trabajás por composición, está, o sea, por diseño, RAS te prohíbe, hacer malas prácticas, es increíble, yo, yo la verdad, no lo podía creer, cuando me puse a revisar, todo el tema, y eso, por diseño, por definición. No recuerdo, cuáles eran las siglas de, de Solid, excepto la L, que es el principio de sustitución, de Discord, ¿no? Sí, sí. Que, bueno, ese, o sea, cuando estaba leyendo sobre el sistema de tipos, sí me queda claro que, que lo, lo respeta y lo sigue bastante bien, y que eso es algo, eso es algo relevante, ¿no? O sea, porque una cosa de Rust, justamente, es que, la forma en la que utilices los tipos de datos, tiene que ser, segura, y tiene que ser, este, no sé cómo traducen en el español, esto que dicen sound, ¿no? O sea, que, o que suene a que tiene sentido, no sé cómo se puede hacer español, pero, y, pero sí es cierto, ¿no? Y, y la verdad es que tener, esa visión, sobre cómo se mueve la información, o sea, o sea, ni siquiera es programar, es, es modelar la información que manejas, en términos de, de tipos de datos, es una maravilla. Es, es una maravilla. Single responsibility, open closed, ok. Sí, lo peor es que, de cierta manera, Rust da un montón de facilidades, porque quizás, alguien, no sé, a mí me ha pasado, vivo en Latinoamérica, me he quedado sin internet. ¿Qué pasa? Que, si tengo ya descargado algún, algún paquete de, de Rust, y quiero saber cómo funciona sin internet, Rust, open doc, offline, ya está, funciona. Sé que hace cada trade, está todo comentado, es mágico, es increíble. Más o menos, o sea, también depende de, 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 la documentación del, porque también, yo sí me he topado unos, unos, que dices, bueno, esto qué, ¿no? O sea. Claro, bueno, pero los de Actix, por ejemplo, sirven un montón, yo utilizo Actix, y si bien no te da todo armado, te dice, bueno, tenemos esto, lo puedes utilizar para aquello, funciona. copias el ejemplo, vas al fuente, telcrate, lo que sea, y todo de manera offline. Entonces, muy visualmente, puedes obtener cierto feedback de lo que uno está haciendo y eso. Sí, es, de hecho, yo creo que es una característica, este, subvalorada del, del lenguaje, o sea, y de, bueno, ni siquiera es el lenguaje por sí mismo, es el tooling. Esta parte de la, de haber pensado en los mecanismos de documentación del lenguaje desde el principio, es, eso es, es una maravilla. Algo muy curioso que nos pasó esta semana en el trabajo, era básicamente que, bueno, cuando, cuando construimos el binario de RAS, lo hacemos en un nuevo release y todo esto, por algún motivo, el server, o sea, el server había dejado funcionar, nos dimos cuenta porque a la hora de, de loggear las cosas, la hora no se actualizaba, siempre quedaba fija. Cuestión de que, bueno, por algún motivo, Linux empezó a fallar, o sea, el Docker, el Docker de Linux empezó a fallar, pero sin embargo, el binario de RAS seguía funcionando, y no ocupaba casi nada de memoria, era una cosa increíble. No entendíamos por qué seguía funcionando, pero Linux empezaba a fallar. Es decir, yo creo que ante ese caso, cualquier sistema, hecho, no sé, Node.js, o algún, algún intérprete, quizás, puede llegar a tener algún problema debido a eso. RAS al no necesariamente limitarse quizás al usar un runtime, tal vez es algo por eso, no sé. Sí, pues, las dependencias, el acoplamiento, a veces pienso que el genio que diseñó esto, bueno, tuve una visión, no sé si ya, o sea, lo dejaron tan abierto para que se pudiera complementar, ya una visión que hemos, bueno, toda la comunidad estamos siguiendo, en su punto, pero sí, sí, es algo bastante inteligente. Ah, una pregunta te encanta, yo me apetece, vi que por ahí de repente, en Telegram, no, que fue un Docker, ¿usaron algo para, una imagen del contenedor para, o sea, andar sola o, o, que tuvo que ver, andar haciendo Docker? no. ¿No? No, no, de hecho, o sea, si entras en la página de Zola, Zola te da un, un script de Docker, por si quieres usarlo desde Docker. Ah, ok. Pero no, no es necesario, digamos. Uno puede instalar el binario compilado para Lean, o se lo sea y funciona. Ya, ok. Sí, más bien, se había sugerido, o sea, como, como que dos personas, independientemente, tenían un grupo de, de construcción local con, con Docker, bueno, está bien, ¿no? Este, como dice Fernando, pues no es necesario, porque es un, es un binario, es, es muy fácil, de, de, de simplemente tener en tu, está para todo, de hecho. Sí, sí, como que no es necesario, ¿no? Aventar un demonio por ahí, un cliente de Docker, no sé qué. Sí, sería un overkill totalmente. Ah, no. No, sí, sí. Sí, vamos al tema, también es muy minimalista, ¿no? Creo que, creo que, desde hace ya, yo creo que ya que se hacía un décado más, ya muchos, eh, plataformas de software se han ido por ese minimalismo, ¿no? Desde el servidor de web, pero aquí es donde, en Rosme, esa es la razón por la que también yo, se llama, cambié un poquito mi religión, eh, cuando, cuando vi el lenguaje dije, no, esto, esto está llegando al tema, lo minimalista, pero bien, o sea, no, bien enfocado, ¿no? Pues creo que ahí, ahí todavía tenemos mucho trabajo por, por descubrir, como tal, eh, Fernando, te quiero, te digo ahorita que estamos, porque no habíamos tenido una oportunidad así de tan en vivo, de, de hablar con alguien de, que está al sur del continente, pues allá, ¿cómo, cómo anda el tema del desarrollo, O sea, si ya se está viendo como, bueno, tú dices que ya estás trabajando, que tienes esta oportunidad, está, está creciendo ya la comunidad, y, y a veces más demandada de programadores de Ros? Al menos a mí me llegan ofertas, y algunas cuantas en español, la verdad, eh, es decir, mucho cripto, eh, pero, pero no necesariamente, la verdad, sí me he cruzado con proyectos que quizás no tenían nada que ver, eh, y la oferta laboral era simplemente porque querían hacer un microservicio en RAS, necesitaban performance porque, eh, querían hacer un sistema de publicidad y eso traquea movimientos de mouse por segundo, o una cosa así, entonces tiene que ser súper rápido, meten, por ejemplo, crates de, de Python, inline Python, creo que se llama, que es un crater de RAS, que te permite mezclar Python con RAS en un mismo archivo, una cosa monstruosa, funciona, es increíble, eh, y, y sí, he encontrado un montón de trabajos en general al respecto, obviamente no me puedo cambiar el trabajo todo el tiempo, pero son la mayoría muy interesantes, me ha llegado incluso uno de España que, que utilizan RAS, pero más que nada para hacer WebAssembly, eh, para la web, y sí, empresas como Salesforce, eh, han, me han propuesto también el trabajo, eh, relacionado, ya igual cuando ya estaba trabajando con RAS, no antes, pero, pero sí me han ofrecido, eh, justamente porque ellos están haciendo lo que está haciendo Cloudflare ahora, que es básicamente un proxy, eh, hecho en, en Wazzam, eh, en WebAssembly, eh, para, justamente para, mejorar la, la optimización, eh, más que nada porque quieren como una autenticación a capa de red, una cosa así, por lo que tengo entendido. Eh, oye, pues manda las respuestas. No sé, de hecho no, como que no, no se ve mucho realmente. Sí, de hecho no, yo no publiqué nada porque en otros grupos, eh, quizás les molesta un poco el spam de los, de los trabajos. Sí, aquí no creo. Ok, luego estaré pasando algunas propuestas. Sí, después de te preguntar, porque aquí de hecho en nuestra comunidad de México, luego es una pregunta a veces que sale, oye, y, y se aprende raro de qué puedo trabajar, ¿no? Eh, o a muchos me preguntan, ¿en México hay realmente oportunidad? de repente guardo un poco de silencio. Sí, me he topado con gente que, lo he hecho, sí estoy trabajando con Ross, pero me llama la atención que, de hecho, acá, en, en Argentina, se ve que hay tendencia, también, alguna vez acá, sí creo que hace dos años, sí nos llegó que crean algo con el tema de, de, de cripto, de, de todo, toda esa parte, pero ya, ya como que ya no vi por donde acabó el tema, pero sí nos llegó a hacerlo, como tal. Sí, pero sí, 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 se me va. Aquí, cripto estalló básicamente, se usa un montón, yo no estoy muy a favor del tema ni nada, pero sé que, o sea, no soy tonto, me doy cuenta que hay mucho movimiento al respecto, y movimiento quizás no relacionado también a Esteban, por ejemplo, que es uno de los chicos que está en el grupo, hace una semana le propuse una oferta laboral que me había llegado, que es, que siguieron los pasos después, porque sería una pena si no la toma nadie, realmente es una oferta muy buena, que era básicamente un desarrollo, de un analizador de video hecho en RAS, pero de stream, o sea, analiza video en tiempo real usando RAS, me pareció una oportunidad súper loca, es algo súper vanguardista, entonces me pareció que a alguien le puede interesar, la verdad. Le propuse justo a Esteban, porque vi que hace dos semanas atrás, él estuvo contribuyendo en un proyecto, y justamente esta empresa es la empresa que mantiene ese proyecto, entonces es open source, el software este, no recuerdo cómo se llamaba, pero después paso la oferta y les comento, no creo que se limiten, no creo que se limiten solamente a Argentina ni a Chile, tiene empresas grandes detrás, entonces no creo que se limite solamente a Latinoamérica Sur. Hay más, la facilidad del español creo que es interesante, ¿no? Sí, Abraham, tú, yo es que nunca platico así tan directo, aunque no seamos vice y todo, pero tú has, o sea, tus proyectos, ¿puedes has trabajado en lo que estás trabajando con Ross? ¿O de repente te han buscado, oye, te quiero contratar para, o sea, ¿tú cómo has vivido ahorita la experiencia? ¿Dónde está? no, 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 si tengo que hacer algún procesamiento de datos, este, pues hasta hice un framework para eso, para resolver una tarea, entonces, sí, o sea, yo ocasionalmente, donde veo que, que se, que se puede sin estorbarme, que bueno, generalmente Ross nunca me estorba, pero a veces puede tomar un poco de tiempo, ¿no? yo lo utilizo, pero o sea, no, no es como que me contraten para escribir Ross, pues no, claro, yo generalmente escribo en Python, es como, el, el fuerte, eh, y, y donde puedo, así como, pues, metiendo pedacitos por aquí, por allá, silenciosamente, un día, una de las cosas que, que me ha gustado del lenguaje, es que justamente, puedes integrarlo con un montón de, de otros lenguajes, eh, justamente si estás con Python, te, te recomiendo Inline Python o, Pio 3, que ese es lo que utilizamos en mi trabajo, es un Crate de Ross en Python, y, por ejemplo, en otra, en otra oportunidad, en un trabajo, en un trabajo fuera de horario, dentro de mi trabajo, no sé cómo explicarte, una cosa, en otro empleo anterior, eh, sí me ha tocado optimizar, tenían un, memory leak, con java, una cosa así, eh, metí, eh, JNI, eh, y, como justamente JNI, eh, utiliza, podés comunicarte con, con, eh, con C, eh, RAS justamente te ayuda un poco a esa comunicación, escribí el módulo en RAS, y me comunicaba a través de ese módulo en GNI, y, y funcionaba, o sea, hay una guía en Google al respecto de ese, lo robé, no, no, no es que lo inventé, o sea, bueno, interesante, sí, pues sí, sí, sí se ve que, como dicen, hay muchas veces, yo también lo que me he tomado a mi lado, digo, en el trabajo día a día tampoco lo explico, pero he visto donde estoy trabajando, exactamente lo que te dijo, ahora no está todo en RAS, pero, hay muchas herramientas, tool chains, etcétera, que ya están usando RAS, ¿no? como tal, digo, hay una parte muy particular donde estoy trabajando, que es el modelo de serverless, que por ahí hay de ver, uno cuando platiqué de Firecracker, que está hecho en RAS, ese, para mi gusto, revolucionó mucho el modelo que, que traía, eh, Amazon como tal, porque en términos prácticos, antes era, un poco, el concepto de serverless, etcétera, eh, parecía un poco difuso, ya cuando lo estaba implementando, pero, al momento que hacen en micro virtualizador, y he hecho un RAS, y con todas las creencias, usted, yo he visto que hasta ha cambiado la manera, la tecnología avanzó, a partir de ese momento, yo vi como, creció, eh, de una manera exponencial, la manera como se está ofreciendo, ahora en la, las soluciones, etcétera, y eso lo veo que fue, porque por ese pequeño cambio, RAS potenció, básicamente, a nivel de uso de hardware, y todo, y este tipo de arquitecturas, Entonces, sí, sí, bueno, existe lo que le decía hace rato, sí está bien para hacer cosas que ya existen, pero, como creo que estamos llegando a todos, ahorita un poquito esa evolución, cosas que, que empiezan a usar nuevos modelos de innovación, y que aparte te permite, retomar esos principios, que de repente, en otro lenguaje, sabes si está bien el solid, pero, quizás no, y aparte el lenguaje te deja, no ser solid, Aunque sea, claro, pero en todos objetos y todo, y entonces te atascas, ¿no? Y aquí, Ross, este, ah, si no, si lo haces, este, feo, no te, no te cumpliría, a ver, como la haces, o haces una complicación impresionante, ¿no? Entonces, creo, creo que eso es lo que veo como tag, bien, muy bien, este, yo creo que ya, ya voy un poquito cerrando la conversación, porque está muy amena, pero bueno, eh, aprovechamos que están ustedes dos, y ahorita todos abro el foro para también si hay preguntas, pero, en el día, Fernando, digo, porque en la comunidad siempre son las preguntas cuando llegan los nuevos integrantes, etcétera, ¿cómo uso Ross? ¿Cómo me acercó el? ¿Tú qué les dirías? Uf, bueno, yo, no, no dedicaba desarrollo bajo nivel, a ver si, quizás si alguien viene más de front o algo por el estilo, le puede resultar útil mi forma de ver las cosas, pero, básicamente, leer el libro de Ross, o, sí, videos en YouTube, lo que sea, hay gente que está creando contenido al respecto, acá justamente de Software Group, Gustavo, estuvo haciendo un par de videos al respecto, pero, llegar básicamente hasta la parte donde se explica el ownership, eh, y creo que con eso, que es básicamente el capítulo 4, es algo muy corto, se llega rápido a eso, con eso ya se pueden hacer cosas, básicamente porque, si uno se dedica a front, Ross compila a Wasam, entonces, si uno puede, quiere acelerar una animación en, de JavaScript, si utiliza RIA, a todo lo que es estilo, y lo quiere acelerar, importa, eh, el código de, de RAS, como un, como un, como un Wasam, eh, y después lo ejecuta y funciona, o sea, no tiene mucha complicación, de hecho, pueden usar JEO para, para integrar cosas al respecto, y por otro lado, si está en tema de backend, Actix, Rocket, vienen de Python, está esto de Inline Python, es decir, pueden optimizar Python, eh, sin necesidad de, sin necesidad de tener que, aprender RAS, eh, pueden entrar en una parte, eh, pueden contribuir el proyecto de la comunidad, eh, y, no sé, si están en tema de juegos, hace poco salió, un real, eh, un plugin para, para hacerlo con RAS, eh, pueden hacer un montón de juegos, en realidad, actualmente creció un montón, en el lenguaje así, eh, si buscan, alguna guía de RAS, para PHP developers, seguramente existe algo. Perfecto, muy bien. Eh, Kat, te voy a preguntar un poquito la pregunta, ahorita tú decís, te crees nómada digital, y me ha llamado mucho la atención, digo, yo te subo mucho en Twitter, que te veo, he visto en varias otras comandas, Phileas Fogg, no en 80 días, sino más, al final, de vuelta al mundo, ¿cuál es tu, o sea, ¿cuál es tu concepto, no más digital, ahorita que estás dando vuelta al mundo, estás desarrollando, bueno, supongo que igual y sí, no sé si tanto para, para trabajar o por hobby, pero, pero, ¿qué estás haciendo? Así que es una pregunta muy difícil. O sea, yo estoy haciendo lo mismo que hacía cuando estaba en mi casa, ¿no? O sea, yo trabajo remoto desde el 2018, full, ya llevo cuatro años, y pues uno se puede dar cuenta rápido, es que no necesitas estar en un lugar, ¿no? Entonces, puedes estar, no sé, en Puerto Vallarta, Los Cabos, en Malasia, en Vietnam, mientras haya internet, entonces, pues eso, o sea, salió, salió este, este viajecito, con mi novia, y, sí, ahora le vamos, y sí, sí, ya fue, ya pasé como cinco meses, este, cinco meses en Asia, este, otros, acá en Canadá, pero ya quiero regresar, ya quiero mis taquitos, una torta, una guajolota, algo, lo que sé, unos chilaquiles, a ver, los chilaquiles sí me los preparo, pero eso no se puede hacer en, en Asia, faltan ingredientes para hacer cosas allá, sí, otro tema, sí, pero estoy trabajando, o sea, este, son unas horas para el código, otras horas para pasear, y así, está muy bien, sí, vas combinando muy bien, tu vida, no hay más o menos, bueno, pero, pero no estás en el tema, como dices, tú tengo que estar en tal horario, y, y tal cosa, sino que ya te falta libertad, ¿no? Sí, bueno, esto es algo que me gustaría, compartirles a las gentes, las dailies no son necesarias, no sé, yo no he tenido un daily nunca en mi vida, de hecho, tengo juntas muy esporádicamente con mis clientes, no sé, cuando son necesarias, puede ser una vez a la semana, si hay algo que hablar, si no, el resto del tiempo, por chat, o sea, me dice, hace un mensaje, escribí un correo electrónico, ya está, no sé cuál es la necesidad de microcontrolarnos, o sea, hay que saberse administrar, ¿no? o sea, pero al final es algo que, que se nota, o sea, si entregas, pues ya está, ¿no? Sí, sabes que siento que los daily, digo, su filosofía más pura era, vamos a platicar y colaborar, ¿no? Pero yo también, últimamente, de hecho, lo estoy viviendo, es un tema de 15 minutos, pero no llegas a mucho, no colaboras, y es un tema como eso, tú de, a ver si está vivo el mono, y está haciendo algo, ¿no? Ajá, a ver cómo va a ser, y un tema también, hasta el horario, ¿no? Porque ya se vuelve un tema, no, pues tiene que ser a tal hora, y un puntito, ¿no? Sí, entonces, ese tema, y de hecho, porque te hacía la pregunta un poquito, porque, la comunidad de repente está muy preocupada, oye, ¿qué empresa me va a contratar, para que, si aprendo Ross, este, ¿a cuánto se engrosa mi billeta? A veces, digo, pasa, ¿no? Pero bueno, es parte de la vida, ¿no? Pero, al final del día, este, siento que Ross, aparte de todo lo que hemos hablado, también está llegando este modelo que ahorita, pues me, me llama mucho la atención con Abraham, y que se está, liberando esa esclavitud, que luego, esos métodos, aunque sea, allá, que ya está volviendo el nuevo PM, este, se está dando, y, o sea, yo, una de las motivaciones que veo, es que también, estos nuevos modelos de desarrollo, etcétera, pues, llevamos un nuevo modelo de trabajo, donde al final del día, damos software que corre, chido, que está muy bien, que funciona, y hasta, bastante viable de implementar, hay muchos temas, ¿no? Económicos, o hasta, no ocupa tantos recursos, ya se hablamos del tema de sustentabilidad, y todo ese rollo, ¿no? Entonces, por eso, era mucho la pregunta, de cómo, cómo está, como dices tú, igual no, no lo usas para todo, pero, de alguna manera, te da mucha libertad, inclusive, de innovar, y, y de que inclusive metas proyectos, obtengas proyectos interesantes, ¿no? Como tal, yo no critico todo, digo, la industria, te necesiten, te necesitan muchas necesidades y todo, hay veces donde hay trabajos, donde te esclavizan bien feo, porque necesitas ir con requerimientos y todo, y no hay nada de innovación, ¿no? Pero, obviamente, la viña del señor hay para todo, ¿no? Pero lo que yo quiero decirles es, Ross les puede dar quizás esa oportunidad, muchos de los que están aquí, ¿no? Como tal, digo, no sale mañana, si aprean, mañana Ross, como decían, y den el libro, en el capítulo que nos desea, Fernando de Overship, entonces mañana no les llevan la oferta, pero sean pacientes y en ese momento lo van a tener, ¿Bien? Bueno, pues muy bien, déjame, le pregunto aquí a Beto si tenemos preguntas por parte de, ah, bueno, me dijo un momentito, bueno, para que sigamos platicando, digo, por el tema del cual, digo, si tienen preguntas aquí, los que nos están viendo, pues ahí donde anden, creo que están Facebook, Twitch, Twitter, este, y otros más, este, por favor vayan haciendo las preguntas, como tal, eh, también, digo, algo destacar de cómo salió la página y todo, que, como decía, como, nunca hubo un tema, pues vamos a hacer una daily entre Abraham y a Fernando y Esteban, para, claro, y aparte habrá en una otra parte del mundo, también acá el equipo en el sur, aquí, no, no, salió, y yo creo que es el modelo que luego de repente mucha gente se le olvida, de, de, de cómo se salió el software, ¿no? Que, el open source lo ha llevado a ese tema, y creo que, que básicamente es lo que, lo que vale mucho la pena también de lo que se ve, hay quien tenga curiosidad, de hecho, ahí atrás, aunque igual lo estoy tapando, se ve, Rost, déjenme ver si dejo, le paro la pantalla más para que, se vea, no, no se ve, tengo que volver a compartir, pero, la, la página, es Rost MX, ¿cómo está? Rost MX, telegram, telegram, sí, la página, sí, aquí, un momentito, que ya está, entonces, vamos a ver, ajá, share screen, share screen, bueno, creo que ya no estoy mostrando mucho, pero bueno, el chiste es, ahí está, ¿no? entonces, Rost MX es nuestra, primero, en Gizcomer, sí, búsquenlo, en telegram, también búsquenos así, y bueno, y ya la página, pues ya, aquí ya está, Rost MX, Gizcomer.io, y obviamente, aquí también, lo que le, lo que vamos a hacer, para irnos invitando, para que tengamos contribuciones, el modelo, pues va a ser el tipo, que tenemos con Giz, entonces, poco a poco, digo que vamos a ir evolucionando, todo esto, porque, realmente, algo que también, ahorita, Fernando, cuando platicé la primera vez, me dijo algo, algo interesante, que luego no notamos nosotros, dijo, oye, ustedes tienen un buen de contenido, eso, creo que, Fernando, me destacó mucho ese tema, y este, y yo creo que, ni yo lo había pensado, pero fue así, sí, entre lo que hemos hecho, yo acá antes del 2018, que antes era un poquito más presidencial, hasta ahorita, este, si ven, si tenemos un buen hacerlo, de repente paramos, y de repente, por, creo que todos, de repente andamos en muchas cosas, a veces, la comunidad se crea que ya, a veces dos o tres meses, o le pasamos, pero, de repente, volvamos a meter contenido, y bueno, contenido, con, hay cosas que yo me interesa, en el Telegram, por ejemplo, lo de, la traducción del libro, de Raz, yo no sabía, de que, de que estaba el proyecto, pero, pero sí, es un buen proyecto, también, la verdad. Sí, 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 yo creo que, de hecho, nuestra comunidad, creo, se me dejan, por dónde está creciendo mucho, es por Telegram, y no por la cantidad de usuarios, sino, por las sanas, y buenas discusiones, que están dando, de repente, sale algo, y, contesta, bastante gente, o sea, eso me está dando mucho, un buen sabor, de que la comunidad me viene, y hoy, el tema de estar regulando, que es el otro problema, O sea, de repente, yo soy muy insistente, oye, ¿quién quiere, este, platicar, en el próximo mes, ¿no? pensando, sí, yo voy, etcétera, ya veo que el menos está en mi mano, y que estaba viendo antes de la aplicación, ya me estaban diciendo, y eso es interesante, ¿no? Pero, hoy por eso, no quise ser tan, tan loco de, ah, voy a poner el código, y vamos a, aventar los dos horas, de ver cómo, alguien desarrolla, desde cero, que no, tengo yo esa costumbre, pero hoy, en ese momento, les digo, estoy muy cansado, entonces, no tenía, esa paciencia, bueno, no es paciencia, pero, cuando estás cansado, de repente, si cometes más errores, entonces, aventarme el objetivo, aventarme hoy, este, no, pero, y ya, la próxima será, ¿no? Entonces, si tienen ideas, háganlo, telegram, participen, etcétera, yo creo que, realmente, la comunidad, sigue siendo ese modelo, así, ¿no? Eh, y es lo que está haciendo, ¿no? Tal cual, yo, lo que resta del año, igual, un par de pláticas más, estoy pensando, y ya, cuando habrá metido, rebotamos con la comunidad, de a ver si un día, nos aventamos ese desafío de lenguajes, no sé, seguro, ¿de acuerdo, ¿no? Ah, es verdad, había un proyecto ahí. Sí, cuando me quería, recuerdo cuando estuvimos aquí, por lo de, de esta parte, este, cuando fue uno, el primero que hicimos, en 2019, 18, cuando estuvimos por aquí, por Reforma, ¿te acuerdas, no? Que tú, tú expusiste tu shell, y todo, cómo lo hiciste, y todo, sería bueno, quizás hacer eso del shell, en cc++, y en rostre, a ver cómo se ve, pero bueno, estaba pensado hacer como una posada, que era una posada, vamos a hacer, pero luego platicamos, ¿no? Y este, bueno, este, Beto, te decía que realmente tienes comentarios, no hay preguntas, ¿verdad? Por ahí, Beto. No, no, no dice que no ve. Ok, pues bueno, básicamente, todos modos ahí, estamos viendo, y, entonces, es lo que quería hacer hoy, realmente, pues, no traigo ningún script hoy, hoy lo hice más informal, a ver, sale mejor, jaja, que muy bien, ¿no? ¿verdad? Yo sé que, ahorita, Fácil, ya son las 10 allá, ¿verdad? En Argentina, ¿verdad? Sí, sí, las 10, 15 minutos. Sí, por favor. Y, y, creo que está adelante, ¿no? Estos no ha tratado. Están las 9, sí. Ah, son las 9, sí. Está bien la magia de que ya estamos multiburallos, ¿no? Pues muy bien, por mi parte, no sé si ustedes quieren agregar algo, y si yo para pasar ya la parte de la, de la rifa, como tal, y les digo yo que el siguiente, a ver, discutamos en octubre, también mucho tema, cuando uno se den presencial, ya a mí ya se me quitó el miedo del COVID, porque me dijo, pero, sí sea bueno, de hecho, a varios me han dicho, pero tampoco yo, llego mucho la cabeza en septiembre de arrancarlo, porque para ser sincero, si lo envié esta semana, sí estaba en persona, come mucho el tema, ¿no? pero, pues bueno, ganó séptimo, ojalá lo podamos hacer en octubre de noviembre, pero también, lo bueno que esto está abriendo, que podamos estar en varios países, y no, espera que regrese el cast de todos, y gira, o ver si fuera bien bien, del sur para acá, está militando, ¿no? como está, pues nosotros siga ya, también, ya está la primavera, ¿va? Sale pues, un gusto saludarlos, sí, sale un gusto. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido como este, en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque, we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita, para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido, además, seguimos en todas nuestras redes sociales, para que siempre estés al día, sobre todo lo que subimos, además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver, exacto. Gracias.